Hola a todos, vamos a hablar del tema de las elecciones del domingo pasado. Como era de esperarse, Alberto Fernández quedó consagrado como presidente de la nación argentina electo. Según los últimos números quedó con alrededor del 48% de los votos, mientras que Macri obtuvo alrededor del 40%. Al menos no fue el batacazo peronista que muchos habíamos estado esperando, que bueno, que era lo que se estaba diciendo en los medios de comunicación y en algunos sondeos. Creo que esta elección se trató más de Macri perdiendo que de Alberto ganando. Te voy a dar mi visión sobre este asunto, que creo que en realidad el problema fue de Macri de no haberse diferenciado del kirchnerismo lo suficiente como para hacer una propuesta diferente. O sea, buena parte del voto que fue a Alberto Fernández no fue porque la gente estuviera enamorada del kirchnerismo, o les parecía un candidato sólido, con poder propio, para nada. Fue un voto castigo contra Cambiemos. Ahora voy a hablar por qué creo que Macri y en realidad Cambiemos estuvo mal y dónde tendría que haber atacado, para decir de alguna manera, para poder diferenciarse del kirchnerismo y aunque en algunas cosas tuviera palencias, pudiera ofrecer una alternativa. Veamos. Como todos sabemos, la gestión económica del gobierno de Macri fue desastrosa. La deuda externa, que rondaba alrededor del 40% cuando Macri fue electo, trepó hasta el 90% del PBI. O sea, una locura, casi el 100% del PBI del país. O sea, endeudado. La economía se contrajo, se perdieron miles de empresas, cientos de miles de puestos de trabajo, y esta situación hizo que mucha gente se sintiera muy molesta con el gobierno actual y razones no le faltan para eso. Creo que la falencia de Macri fue no haber peleado en el terreno cultural, ya que en el terreno económico estaba muy mal, por lo menos lo hubiera compensado con la parte de la sociedad, digamos, ¿no? La cultura, pero tampoco acertaron en esto, porque en realidad terminaron haciendo lo mismo que hacía el kirchnerismo. Creo que buena parte de la gente que votó a Macri estaba esperando un cambio hacia una cultura de trabajo, de la responsabilidad de la gente con la sociedad, pero eso no se dio, eso no se modificó para nada. Es más, en materia social lo que hicieron fue ceder. Estuvieron todo el tiempo cediendo contra gente que los odiaba. Esto, esta aclaración la voy a hacer para los que siguen mi canal y que tal vez en algún momento decidan meterse en la política. Voy a hablar de una reflexión, de algo que estuve pensando últimamente, no solamente en lo que pasa en Argentina, sino en lo que está pasando en muchos países del mundo con el tema de la derecha, los conservadores y demás. El tema es que esta gente quiere parecer que no es facha, que bueno, que son un poquito derecha, pero que no son tan malos. Entonces terminan haciendo concesiones, pero no hacen concesiones, por ejemplo, a un aliado potencial, que digamos que le cedes algo para que te apoye o le cedes un poco en algunos puntos a gente que tiene una mejor propuesta que vos, aunque piensa diferente, sino que esta gente lo que hace es ceder todo el tiempo a gente que los odia, que jamás los va a apoyar y que no los van a votar nunca. El mejor ejemplo de las concesiones fue el tema de avanzar con el tratamiento de la ley del aborto, de penalización del aborto, como sea que quieran llamarlo. A ver, dejáselo a los kirchneristas cuando gobiernan, a los peronistas que se hagan cargo de esa papa caliente o no sé, que se haga cargo Nicolás del Caño si eventualmente llega presidente, ¿no? Si no llega a haber una cosa rara estadística y termina ganando, pero bueno, digámoslo así, o sea, ¿por qué no avanzás con una agenda propia en lugar de aceptar las imposiciones de la agenda de gente que es contraria a vos? A ver, ¿por qué no sancionar una ley para que la gente que recibe planes sociales tenga una obligación de, por ejemplo, estudiar, de terminar la primaria, la secundaria, o de realizar al menos un curso por año en algún oficio que les pueda servir para conseguir empleo más adelante, que la gente tenga la sensación de que esa persona que está recibiendo un beneficio está colaborando con la sociedad de alguna manera y está devolviendo lo que la sociedad le da. No creo que la gente en realidad esté tan enojada con los planes sociales como con la idea de que la gente recibe dinero por no hacer nada. Lo mismo en materia educativa, nos habían prometido la revolución educativa y no se movió nada, todo sigue más o menos igual. Y a pesar de tener tantas cosas en contra, Macri sacó alrededor del 40% de los votos, subió de lo que había sacado durante las elecciones de las PASO hace dos meses, así que tuvo una mejora y se fue con dignidad. No se fue derrotado y humillado con un 50% de votos a favor de Alberto y un 30% de votos a favor de él. O sea que mantuvo su cuota de poder y mantuvo la dignidad. Respecto a lo que viene con Alberto Fernández, es todo bastante enigmático porque no sabemos cómo va a encarar la cuestión del gobierno. Lo más probable es que venga un año muy difícil o un año y medio muy difícil porque hay muchas cuestiones que resolver con el tema de la inflación, la deuda externa. Es probable que pongan algunos ministros que sean tipo fusibles para que se quemen y después se los cambie por otros para una nueva etapa. No se sabe muy bien lo que va a pasar, pero sí se sabe que va a ser muy complicado, muy difícil lo que se viene en materia económica. No sabemos si se va a terminar imponiendo una facción más peronista tradicional o la facción que encara a Cristina Fernández con toda la gente más del kirchnerismo duro va a terminar imponiéndose en el gobierno. Eso también es un enigma. No tenemos idea todavía de cómo se va a encargar esa cuestión. Pero sí hay dos cosas de las que podemos estar seguros a un 100% prácticamente. Todo lo que sea la agenda progre, feminista, globalista, todo eso va a seguir en marcha y se va a intensificar. Digamos que la oposición que se hizo a estos temas de parte del gobierno de Macri no fue mucha y en este caso no va a haber prácticamente una oposición a esto. Todas las concesiones que se puedan hacer en torno a estas cuestiones se van a terminar haciendo y van a seguir avanzando. Creo que es muy probable que el tema del aborto se vuelva a debatir o hasta se mencionó que va a salir por decreto. La verdad no tengo idea, pero por la forma en la que se va a hacer, pero que va a salir, va a salir eventualmente. Esto es algo que no creo que la sociedad por el momento pueda evitar o tal vez eventualmente retrotraer, pero vieron que una vez que se otorga algo es muy difícil volver atrás. Digamos que lo que es la agenda progre va a estar ahí fija. Esto no va a cambiar, va a seguir adelante. Y por otro lado, la otra cuestión que es segura, que es el tema del pago de la deuda. Yo escuché mucha gente diciendo no, van a declarar el default, van a hacer esto. A ver, vean la historia del peronismo. Los peronistas son pagadores seriales de deuda externa. Perón dejó el gobierno con cero pesos, cero dólares de deuda externa. Pagó todas las deudas del país. Cristina se la pasó pagando deuda. Kirchner también pagó las deudas. O sea, no me puedo esperar otra cosa. Los que entienden la dinámica de la economía en Argentina es muy simple. A ver, viene un gobierno supuestamente liberal, de derecha, o lo que sea, como quieran llamarlo ustedes, que termina endeudando el país. Termina endeudando el país, termina haciendo que la economía real, digamos, de lo que es el comercio, la industria, y todo eso, se vaya al carajo porque pasó más de una vez. Y después viene un gobierno que se dedica a levantar la economía para pagar deudas. Pero ¿saben lo que pasa en el interín de pagar deudas? El país pierde soberanía, pierde recursos, que en lugar de ser usado para desarrollo, terminan yéndose para pagar deudas. Así que es muy probable que muchas cosas impopulares tenga que hacer Alberto Fernández para pagar esa deuda, como comprometer recursos naturales o algo por el estilo. Algo de eso va a tener que hacer. Probablemente sea algo muy solapado y no salga mucho en los diarios, pero seguramente no sea algo en relación a minería o a vaca muerta. Un compromiso va a tener que tomar para poder pagar la deuda y todo lo que viene con ese tema. Y otra cosa de la que estoy casi seguro es que este gobierno no va a tener la carga ideológica que tuvo el gobierno de Cristina, alineada al chavismo y lo demás. Va a haber una continuidad, pero va a ser algo más disuelto. No creo que sea una carga ideológica tan fuerte como hubo en ese gobierno. Más que nada porque no lo veo a Alberto Fernández con ese perfil, más allá de que es progresista, que tiene un perfil progresista, no lo veo tan zurdo, ¿me entienden? O sea, lo veo un poquito más neutral por ahí. Es mi opinión, tal vez me esté equivocando, pero creo que es lo más probable que pase. Además, un tema importante, en la época de Cristina, tanto al gobierno de Cristina como al de Chávez y de todo eso que quisieron hacer la patria grande latinoamericana y todo lo demás, les llovía plata porque las commodities, el petróleo, la soja, los minerales, todos tenían un valor de mercado altísimo y en nuestros países estaba entrando plata a lo loco. Ahora ese tema del dinero fácil no está más y para hacer una política como la que querían hacer ellos de poder tener a la gente a su favor otorgando dinero y otorgando derechos y todo lo demás, necesitas plata y no creo que haya la plata para hacer eso, ¿me entienden? Lo veo muy complicado, creo que fue una época y quedó atrás, aunque van a quedar cosas de esa época, algunas cosas se van a repetir porque hay una continuidad ideológica, lo que digo yo es va a ser más disuelto, va a ser un poquito más tranquilo que en ese tiempo y tal vez el tema este de la agenda progre con la que insiste tanto Alberto sea para poder acomodar a gente de izquierda más dura y pasarlo a la parte de la izquierda cultural, así se lo saca de encima mientras pueda hacer ciertas reformas y ciertas cosas que teniéndolos de oposición se le complicarían más, es mi opinión, es mi idea conspiranoica de este tema, o sea, no me tomen en serio, porque yo tampoco sé nada, pero tengo esa sensación y muchas veces acierto, así que bueno, en una de esas estoy en lo cierto. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy, dejen en la caja de comentarios sus opiniones que las voy a estar leyendo como siempre, si les gustó mi opinión sobre este asunto dejen un jodido like que me viene re bien para mejorar el canal para que llegue a más gente y se recomiende este video, quiero darles las gracias a todos por haberlo visto, si no están suscritos al canal suscríbanse, muchas gracias a todos por haber visto este video y nos estamos viendo en la próxima. Saludos!